bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube amiga y amigo del signo de cáncer canceriana canceriano vamos a ver qué te dicen las cartas del tarot el día de hoy vamos a ver con qué energía con qué fuerza las cartas del tarot nos vienen hablando el día de hoy esa bendición y esa suerte para las amigas y para los amigos del signo de cáncer 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 la primera carta el 5 de copas prepárate porque te van a invitar para una reunión para un compartir y vas a salir con un grupo de amigas vas a salir con un grupo de amigos te van a invitar a tomar unos tragos hay como una especie de despertar quieren hacer cosas nuevas así que prepárate porque en cualquier momento las cosas van a empezar a salirte de manera maravillosa y hermosa la carta del 5 de espada cáncer debes tener cuidado con las alergias cuidado con la irritación de la piel cuidado con las alergias cuidado con los pulmones aquí nace mucho el tema de los bronquios las infecciones infecciones vaginales infección en la uretra de mucho cuidado amiga y amigos del 5 del signo de cáncer porque en el 5 de espada nacen los fibromas nacen la dermatitis nace el problema del asma problemas con los pulmones así que mucho cuidado hay que hacerse un chequeo médico y hay que estar muy pendiente canceriana canceriano te vas a enterar que un compañero de trabajo que una persona cercana tuvo un accidente una caída un golpe y está en el hospital haciéndole algunas suturas porque tuvo una cortadura y un fuerte golpe en la parte laboral luego tenemos el rey de copa 4 de copa la carta del caballo de oro el rey de copa con el 4 de copa dice de mucho cuidado no permitas que en tu casa vayan a hacer ningún tipo de reunión de fiesta o de evento y que esté simplemente conectado con el tema del alcohol mucho cuidado porque puedes asistir a una fiesta una reunión a un compartir donde se puede presentar una discusión o un problema con una persona que está pasada de tragos mucho cuidado con esto a usted el fin de semana lo van a invitar para un para una parrillada para un barbicúre te van a invitar a pasar un fin de semana bueno cómodo y sencillo como dicen por ahí la carta del caballo de oro estás planificando un viaje estás planificando un proyecto usted amiga y amigos del signo de cáncer usted siempre le ha gustado viajar conocerte no hay nuevas experiencias nuevas expectativas y estás planificando en este momento un viaje quieres viajar quiere decir yo no sé si es que quieres ir al extranjero quieres conocer los eeuu quieres conocer europa quieres conocer latinoamérica un país en específico pero hasta hablan de viajes y de proyectos también la carta del caballo de oro prepárate porque vas a tener una reunión laboral algo que tiene que ver con la culminación de un proyecto de un anteproyecto 8 de espada cuidado con dolores de cabeza cuidado con migraña el 8 de espada debes dejar cáncer de meterte o inmiscuirte en los problemas de las demás personas debes comportarte debes tener la paz y la tranquilidad eres un ser humano espectacular eres un ser humano excelente te gusta ayudar colaborar pero a veces te tomas las cosas a pecho y por eso en muchos casos terminan manipulándote terminan haciéndote hacer cosas porque qué pasa tienes una excelente capacidad para la tecnología una excelente capacidad para ayudar tienes una excelente respuesta eres una persona sumamente inteligente y todo eso hace que muchas personas quieran en la mayoría de los cachos solamente de los casos solamente aprovecharse de él no me ayudan a sacar estos papeles no vale tú no sabes cómo hacer esto que no sabes cómo hacer aquello y como a ti te gusta ayudar a las personas y también tienes un fetichismo interno de que te gusta sentirte amada sentirte querido sentirte como sabes reconocido o desconocido siempre intentas ayudar a los demás y esto hace que lastimosamente después que te ayuda a la espalda ya caballo de copas haz de oro prepárate porque vas a celebrar la compra o la adquisición de una vivienda de una casa en menos de dos años márcalo en el cielo cáncer márcalo en el cielo en menos de dos años usted que no tiene vivienda que no tiene casa usted va a comprar su casa y va a comprar su vivienda también esta carta dice obviamente que usted va a vender una propiedad una casa o un terreno para comprarse algo muchísimo mejor has estado planificando últimamente dentro de tu casa tú quieres como hacer un curso como hacer un taller para trabajar desde tu hogar desde tu casa tú quieres montar tu pequeño negocio tu pequeño proyecto tú tienes tu empresa tú tienes tu negocio tú trabajas para una compañía pero usted quiere hacer algo totalmente nuevo usted quiere hacer un negocio totalmente nuevo desde su casa la carta del 9 de copa dime quién es tu familia sufre de alzheimer de depresión de ansiedad la carta del 10 de bastó haber una celebración por un familiar mayor que está de cumpleaños en las de espada cuídate mucho el tema de la sangre aquí habla de que tienes los niveles de sangre hay que hacer su examen de sangre porque aquí hablan los triglicéridos el colesterol el azúcar aquí hablan cierta situación ha sido único la proteína hay que hacerse un examen médico para ver un chequeo médico un examen de sangre para ver qué es lo que está pasando con tu cinema inmune 6 de espada la carta de los enamorados evita las discusiones y los problemas con tu pareja evita los enfrentamientos el 6 de espada dice tú tienes un presentimiento tienes una duda tienes una inseguridad con tu pareja últimamente que te hace pelear y discutir la carta de la fuerza la batalla la lucha el sacrificio quieres andar quiere seguir adelante el 4 de espada de mucho cuidado si empiezas a saber que a tu casa empiezan a entrar insectos animales cuidado con roedores que se meten dentro de la casa cuidado con lagartijas cuidado con serpientes cuidado con arañas escorpiones cuidado con roedores e insectos que se puedan meter dentro de tu casa cuidado con cucarachas y chilipas que te esté llenando la cocina así que hay que revisar no dejen mucho la puerta abierta el 4 de espada tú sientes cáncer últimamente que tu casa está fea o sea tú sientes como que sí como que está descuidada tu casa como una energía así de pobreza no se siente como que guau le falta color le falta brillo comprar cosas nuevas te van a invitar escúchame bien amiga y amigos del signo del cáncer te van a invitar a hacer ejercicio te van a invitar a hacer bicicleta te van a invitar a trotar a hacer caminata te van a invitar a un gimnasio a una plaza a un sitio a hacer bailo terapia a hacer zumba y van a invitar a hacer ejercicio a darle movimiento a tu cuerpo la carta del loco y la carta del 5 de basto tú tienes a alguien en tu casa en tu familia que perdió la cordura que de repente la noche a la mañana se volvió loca se volvió loco le dio esquizofrenia una locura transitoria y tú sientes que ese daño fue que eso que sucedió fue a nivel espiritual tú sientes que esa persona estaba bien que de la noche a la mañana empezaron a hacer daños a nivel espiritual y se perdió yo como una la carta de la muerte has estado pensando tienes que colocarle a un familiar fallecido su vela aquí hay que atender a tu cuadroquillo espiritual yo no sé si es tu mamá tu papá o son tu mamá y tu papá los que están pidiendo luz está pidiendo que le pongas una vela que le pongas agua que le hagas una atención tú quieres saber algo tú quieres que te ayuden atiéndelo atiende tu cuadroquillo espiritual la carta de la muerte también dice que tú tienes un resentimiento porque tú quedaste en ver a una persona tú quedaste en decirle algo y lastimosamente esta persona se fue esta persona murió no te pudiste despedir no te pudiste hablar no pudiste verla por última vez o verlo por última vez y siempre ha sentido como un remordimiento porque tú querías hablar o decirle algo o no tuviste la oportunidad de decirle cuánto la querías cuánto lo querías la carta de la muerte con la carta del 5 de basto aquí habla que tú a veces sientes cáncer que estás tranquila que está tranquilo como que es el cuerpo se te viene como un cansancio la carta del emperador la carta del 5 de oro mira el emperador con el 5 de oro y esto es interesante porque el emperador habla de oportunidades maravillosas que vienen para tu vida habla de crecimiento la carta del emperador dice que te vienen yo no sé sé que tú quieres trabajar en una entidad bancaria en una entidad financiera yo no sé si es que tú quieres hacer un curso de venta de propiedades de real estate yo no sé si quieres hacer nada algo que tiene que ver con seguro pero hay algo que tú quieres hacer y lo vas a lograr porque la carta del emperador dice que tú quieres una posición en tu vida una estabilidad y una firmeza y el 5 de oro que te va a traer grandes bendiciones no pierdas más tu tiempo ponte a estudiar prepárate porque te vienen cambios muy positivos y muy bueno bueno un cáncer vámonos con las amigas y con los amigos del signo de leo 1